Todo el mundo terminando el año sola, suelta y soltera Y yo terminando con depresión, ansiedad y sin chingar No se puede Cariño, ¿ya te dieron tu hint? No, ya, Joshua se la fumó toda ¿Que Joshua hizo qué? ¿No estabas hablando de...? ¡Claro que no! ¿Qué te pasa? ¡Soy tu madre! ¡Yo, mira! Ya la perdí ¿Te perdiste a quién? Llorando Bueno, yo estoy en el Starbucks ¿En serio? ¿Ahora está en el aeropuerto? Ahora mira Ya estoy ready para mis regalos Imagínate que sean ¿Qué cosa? ¡Millones de dólares! ¡Qué mierda! Pudo ser peor, por lo menos romántico Ay, sí, súper romántico, unos panties Y parece que están usados ¿Qué es esto? Loca, eso es un vibrador Unas pantallas Chanel, al fin Y entonces le envié mis panties y mi vibrador usado Ali, tú no lees ¿Qué es esto? ¿Por qué elegiste matar a Julia? Bueno, nadie le dijo que me robara el novio en primer grado Pero si tú eres lesbiana ¿Y? ¿Qué bueno se sintió eso? La venganza Se lo voy a decir a la policía ¿Que tú vas a hacer qué? Lo que oíste Mira, aquí hay una canción que va contigo Oh, oh, Philly Por... Perra Un millón de dólares Hay un montón de niños sin comida ¿Y qué vas a hacer? ¿Matarme? Sí Por favor, que sea un sugar daddy Mierda, está más pobre que yo ¿Cuánto tiene? Pues tiene como cinco dólares Está más pobre que yo, loco ¿Pues en qué él gasta los chavos? No sé ¿Qué carajo? ¿Cómo gastó más chavos de lo que tenía? ¿Estás bien? Mira, yo no sé Yo no sé Yo no sé Me voy a caer pobre por siempre Ningún sugar daddy What the fuck Ali, ¿cuánto tiene...? Qué gente la boca está cargando Ok, solamente quería saber Que mi... Loca, el tipo tiene como 23 Acaba de besar a alguien Tiene 24 ¿Y cuánto tienes tú? 25 ¿Para qué te quejas si tú eres más puta? No es lo mismo Si el tipo quiere una competencia Se la voy a dar ¿Y a quién vas a besar? No, 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 no Ni te lo creas Es mi mejor amiga Ok, solo una vez Esa amiga que se... Acabas de besar a otra persona ¿Y qué vas a hacer ahora? No, no, no Mierda 400 millones de respiraciones Significa que voy a vivir como... Hasta los 100 años Pero tú no querías vivir tanto Eso era ayer, Julia Hoy Hoy quiero ser inmortal ¿Quién carajo te entiende, en verdad? Calla La inmortal Ratatata Ali, ¿me puedes dar de tus respiraciones? Que me vaya a dar a ti Respiraciones Sí, ya no me quedan Sí, claro Para que veas que soy buena Que lo pasen más fácil Espérate, ¿por qué no subí? Ok, ¿cuál es la maldición hoy? Bitch Pero si yo soy bella Ay, no, no se puede, en verdad Hola, ma ¿Qué diablos te pasó? Estás bien fea Pues salí a ti Bye Ari, qué horrible eres Estás extra horrible hoy ¿Cómo que extra? Porque siempre eres fea Pero hoy estás extra ¿Quieres hablar del bullying que te hacen? Pero si nadie me está haciendo bullying No, bueno, pues deberían ¿Qué carajo? ¿Por qué soy una chica? Ay ¿Y por qué son tan grandes? So, esta es mi alma gemela Pero qué fea Ay, ¿por qué tengo cólico? No Mami Quiero mi cuerpo de vuelta Ay, yo no puedo más Me quiero amar ¿Qué? Esa es la mitad de la gente en el planeta Si fueras una buena persona Yo soy buena, Marisol Ali, mira esto ¿A quién me importa tu vida? Denle a Julia que te gusta su outfit para que vea Julia, me encanta tu outfit ¿Sí? Sí No, ¿en serio? Sí No puede ser, en serio, en serio Me estás diciendo Bueno, algo es algo Toma la tarea Gracias, tipa Así se hace A la mierda Espérate, esos pescados Mmm, qué rico, sushi Toma, cariño Gracias, ma ¿Por qué huele a mierda? Eww, debe estar en el baño ¿Ya tu alma gemela te dio pistas para saber quién es? No, todavía no ¡Oh, mierda! Mi cuenta bancaria va a estar en cero Pero si ya lo está ¡Ring! ¡A la mierda! Diez mil dólares ¡Ring! Upsi ¿Viste que vaciaron todas las cuentas bancarias? ¿Qué? ¿No fui la única? Nos van a poner a hacer tareas ¿Pero qué tareas? Y pusieron un chip en el teléfono Sí, pero qué tareas Mami, gracias por la ropa que me diste ¡Esa es mi ropa! ¡Esa es mi ropa! ¡Mamá! ¡Ya te salgo por la mimarria! Es que cuando te veas yo, bros Yo, bros ¿Ahora qué pasó? Acabas de besar a 40 personas más Tú fuiste la que seguiste con la putería Nadie te manda Bueno, ya Ni modo ¿Y ahora qué vas a hacer? Besar a más personas ¡Duh! Bueno, me puedes besar a mí Eso no ayudaría nada con la puntuación Nada más puedo besar a la misma persona dos veces Pero sería divertido ¿Qué? Maestro ¿Necesitas ayuda? No, 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 no es eso Ah, quieres hablar de tu examen, ¿verdad? ¿Por qué hiciste eso? ¡Qué mil! Por favor, que sea un número bueno ¡Dos mil! Fantástico Ali, ¿cuántas te tocó? Tengo cero Tenía que ser una escorpión ¡Tipa! Mira a ver por dónde va Espera, espera Tú eres la que no sonríe Ajá Qué jodias rara Por eso eres escorpión ¿Qué carajo tiene que ver lo de escorpión? Por favor, que me toquen muchas palabras ¡Mierde! ¡Col! ¡Mierde! Hija, ¿cuántas palabras tienes? Ahorita tengo 67 Ahora tengo 64 Ahora tengo 58 Ahora tengo 54 ¿Y por qué sigues hablando? Dios mío, de verdad que eres bruta Bruta con cojo Ali, ¿estás lista para presentar? ¿No? Sí, loca, la presentación de hoy Yo no tengo ni palabras Tengo como... 34 ahora ¿Cómo voy a presentar? Pues loca, vas a tener que hablar con el maestro Ok Ali, te toca Yo no puedo ¿Y por qué no puede? Porque tengo 10 palabras Ahora 5 Ahora 3 No es una excusa, tienes cero Hijo de la gran... ¿Qué pasó ahora? Acabo de besar a 3 personas más ¿Y qué vas a hacer? Vas a besar a más personas, me imagino Pues... No Honestamente sí, eso es lo que voy a hacer Tú eres tan predecible Me faltan otras personas más Ali, ¿quieres venir a mi casa hoy? Sí, claro, ¿por qué no? Dale, te veo allá Hola, estoy buscando a Julia Julia no ha llegado, pero puedes pasar Sí, está bien Le tengo una pregunta Sí, dime Mamá, ya llegué Vámonos con Scorpio Ah, otra tóxica más Pero eso, mi amor Eso te encanta Me fascina ¿Por qué dije eso? Te lo dije Me gusta este poder Lo voy a usar con Brian Para ir a una cita Hola, Brian ¿Quieres salir conmigo a una cita? Nena, fo, no Deberíamos salir juntos en una cita Te dije que no Tú no entiendes You Acabo de besar a alguien más Kika Todavía no puedo creer que me besaste Deja de actuar como si no te hubiese gustado Bueno, pues a mí me encantó ¿Qué? ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé, pero Le tengo que llamar Espérate, ¿tú tienes una hermana? No, ni lo pienses Ali Wow, debe ser bien buena besando ¿Qué te puedo decir? La mejor besadora del mundo Pues ya eso lo sé Pero lo vuelvo a comprobar ¿Qué mierda? Papi, papi ¿Qué es esto? Pues Ali, cariño Eso sin subir Eso es claro Déjame hablar ¿Cuántas veces ha dicho tu alma gemela a tu nombre? Como dos mil veces Uy, está obsesionado Obsesionado ¿Quién no? Pues yo no lo estoy ¡Rian! Uy, está raro otra vez Ay, no Llámame por mi nombre ¿Qué quieres, Ali? ¡Rian cree que soy fea! ¡Ali, baja por ver! Es que uno no puede llorar tranquila ¡Ali, te dije que baje! ¡Que ya voy! ¿Por qué sigue cambiando? Qué raro Hermana, ¿cuál es tu secreto? Soy adoptada Uy Bueno, ya eso lo sabíamos ¿Qué me dijiste? Hola, mami ¿Ya sabes tu secreto? No, pero... Ya mismo, me imagino Mierda Nada, vete a la escuela Te amo Bye ¡Ali! Hola, amiguis Oh, my God Mi hermano está enamorado de mí Eo, norteño Hola, ma Ya llegué ¿Ya te dieron tu secreto? ¿Por qué me sigues preguntando? No, no, todavía Bueno, vete para el cuarto Ok A la mía Se me olvidó que hoy era mi cumpleaños ¿No hay una de lesbiana? Qué homofóbico Uy, por favor, que no sea raro Hola, mami Dos horas, no está tan mal Con esta fea ¿Qué me dijiste? Ha hecho, mami, un polvito No sé qué Por fin Como quiera podemos ir para el car Adiós Me dice que está por aquí Tu outfit Hola Qué estúpida es que no hay ganas para gay, ¿verdad? No sé, no sé por qué hay uno de gay Super homofóbic Bien homofóbico ¿Verdad? Bueno, ¿cuánto nos toca? Dos semanas No está tan mal Uy, qué bueno, amiguis Bueno, ya me tengo que ir Buena suerte Igual a ti, bitch Trataré Ojalá que sea como Steven ¿Qué haces aquí? Imposible ¿Qué mierda haces? Estoy tratando de quedarme sin respiración, Julia Julia rara Tengo un montón Tengo como 200.000 Eso es como 200.000 años No, estúpida Son 25 Claro que no Mierda, Julia Estaba en lo correcto 200.000 respiraciones Son 25 años Necesito más respiraciones Mierda ¿De dónde conseguiste tu outfit? Calvin Klein Calvin Klein Sí, pero no seas envidiosa Calvin Klein Mi c... Una nota Que dice te amo ¿Qué mierda voy a hacer con eso? Gracias otra vez por prestarme el abrigo De nada Para ti Las amigas que se besan son la mejor compañera ¿Otra vez? ¿Quién mierda me llama? Hola Hola, Julia ¿Cómo conseguiste mi número? Estúpida, tú me lo diste Ah, sí, sí, te lo di, ¿verdad? Anyway, ¿estás libre? Sí, estoy libre, podemos salir Pues te veo a las 5 Bye ¿Un café? ¿Para qué? Ya yo tengo energía, por Dios Pues dámelo a mí No, no te lo voy a dar Se lo voy a dar a Julia Perra Ay, bye Hola, Julia Para ti Gracias Ay, tienen canamelo Yo soy alérgica Ay, no puedo respirar ¿Qué color me tocará? Azul No, rojo, rojo, rojo Cariño, ya la niña empezó otra vez con sus cosas Hay que llevarlo para un psiquiatra Nos vamos para el psiquiatra Brian Hola Espérate, eso es anaranjado No, no, no Es rojo Es anaranjado ¿Qué es rojo? Anaranjado ¿Qué es rojo? Yo sabía que íbamos a ser alma gemela ¿Quieres hablar? Ay, bendito Te ayudo Eres una jodía loca ¡Ayuda! ¿Cuántos años tendrás? ¿Qué es ese sonido? Es imposible Nadie puede tener 420 años Ali Ya sabes la edad de tu alma gemela Sí, ¿y tú? Sí, el mío tiene 25 años ¡Guau! Te gustan mayores ¿Y el tuyo cuánto tienes? Ah, el mío todavía está cargando Pero me dijiste que lo tenía Un café para Ali Eso sí yo Y un vino para Emily Tú eres muy joven Pásame tu ID ¿Puedes creerlo? Me pidieron mi ID No lo puedes culparte Es bien joven Ay, ya Espérate, tienes algo ahí No, 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 no ¿Qué pasa ahora? Creo que el maestro es mi alma gemela ¡Yufo! ¡Ese viejo! Ya no sé qué hacemos A tirar de un tercer piso Compruébalo A lo mejor fue coincidencia ¿Pero cómo voy a hacer eso? Pues de verdad no sé Ya sé cómo Ah, ah Yo no lo voy a besar Por fin Ok Te odio Te amo Maestro Se besaron Señorita, ¿qué te pasa? Amigui, gracias por besarme, maestro Ya sé cómo me puedes devolver el favor ¿Cómo? Con un besito tuyo ¿Qué? Ali, toma tu huevo mágico Por favor, no te loco ¡Estúpida! Se supone que le tenías que sacar el jugo No le dijiste que lloro Funcionó Viste, no soy tan estúpida Ahora, cumple las tareas Para saber qué trabajo vas a tener ¿Otra vez? Siempre son las estúpidas tareas Solo hazlo Ok Checa esto Ay, esto otra vez ¿Qué? Hueles a mierda Ay, qué aburrido de tensión otra vez Hola, estudiante Hey, Michelle Por favor, que sea el personaje principal ¿Qué? ¿Ser la prima gay? ¡Eso no es un personaje! ¿Qué te hiciste? Mi pelo crece La vida es un ciclo Punto Soy gay Solo quería un cambio Y mi novio me dejó ayer Ay, pobrecita Lo entiendo, lo entiendo Hola, Brian Cortamos Bye ¿Qué? Ali, ya tengo novio Y es bello Qué bueno Me alegro por ti Por eso eres mi mejor amiga No puede ser No puede ser Mi alma gemela Es mi novio ¿Por qué te estás besando con mi hermana? No es lo que piensas Está ahogando en la piscina Y le estoy dando respiración boca a boca Ahí está bien, hermanita Pero si no hay piscina Pues lo que te iba a decir Eres mi alma gemela No creo Yo tengo una K No, pero yo tengo una J Puede ser de John Hola, Ali John Creo que eres Mi alma gemela Cambiando las letras Qué bueno Bye Yo te amo Mami, ¿cuántos años crees que me toque? Espero que no mucho Ya me tienes alta Ay, me tocó ocho Eso es un infinito No, eso es un ocho al revés Ay, Dios, qué bruto Ya me cumpleaños mañana Voy a morir Aunque no sería malo Dame mi dinero No los tengo Te los doy mañana Mañana vas a estar muerta, estúpida Pues sí ¿Qué me los deja ahora? Feliz cumpleaños, cariño No estoy muerta No Te dije que era un infinito, estúpida A mierda Escoger a mi hermano otro día Vamos a escoger a mí Padre Él puede tener un respuesta para eso Vamos con la cartera Soy la mejor hija Lo mejor Que le dé flores a mi madre Esta es una puta Hola, papi Hola, Joshua ¿No le diste flores a mi madre? No, cariño Pero yo sí se las di a Carla ¿Qué? Sí, le compré flores a Carla Buenos días, cariño ¿Cómo estás? Yo estoy súper bien Me encanta eso de que me levantara a las seis de la mañana ¿Y tú tan feliz? Sí, es que mi emoción es felicidad Me imagino Bueno, pues choqué tu carro No te preocupes Ni siquiera me gustaba ese carro Ali, te toca ¿No crees que podemos esperar hasta mañana? Es que mi presentación es de depresión Y mi emoción hoy es felicidad No creo que vaya, ¿no? ¿Lo haces o tienes cero? Ok Y por eso, amigos No se cuelguen de un puente ¿Qué carajo? Llamen al 911 Jolia, ¿puedo tener un... ¡No! Ah, ¿alguien como que le tocó enojo, no? ¡Me cago, me cago, me cago! ¿Qué mier... Ma, a ti no te salió algo ahí de espectadores? Sí, cariño Eso lo tiene todo el mundo ¡Pues que huele a mierda! Bye Pero si en mi casa nada más está mi madre y yo Ma, mira Ajá, veo un cero ¡No, mira! Déjame llamar otra vez al psiquiatra ¿Qué? ¿Por qué no subió? Sí, me imagino por qué será ¡Ay, Julia! No entiendes, mate a María La maté Y no subieron No te subieron por perra ¿Qué? Siguiente Sí Este, me puede dar un venti macchiato Ok, serían 50 dólares Toma La tarjeta sale declinada ¿Cómo que declinó? No sé, me imagino porque eres pobre No tienes dinero ¿Que yo soy una pobre? Vamos a ver quién es la pobre aquí Pobre tu madre Uy, pero ¿por qué no suben? ¿Qué? Pero si yo soy buena Ok, ¿qué nos va a tocar? ¿Pero cuál? Hija, ¿qué te tocó? Ya sé cuál ¡Ya me quieres can... Eso durió ¡Ya basta! De estupideces ¿Alguien tiene la contestación de la 2? Ok, Ali, ¿cuánto es 1 más 1? 3 ¡Qué bruta! Te crees graciosita para detención Es detención ¡Para detención! Ok Hola, Ali Hola, María Ups Como que estás mojada, ¿no? Adivinen quién se acaba de despertar con 20 llamadas perdidas y 10 mensajes de su ex Mi ex Julia, por favor, regresa, yo te extraño ¡A la mierda! ¿Qué significa eso? ¡Que eres un lobo! Eso lo hacen los vampiros Ah, sí, sí, ¿verdad? Diablo, qué bruta ¡Hola, Brian! ¡Vela! ¿Cuándo has estado, loca? No me hables Soy un monstruo El sol Me quema Que no eres un vampiro, eres un lobo estúpida Mi alma gemela me envió 100 dólares Y a mí, 1000 dólares Bien por ti Tu alma gemela es súper pobre El dinero no es lo importante Voy a regalar estos 200 dólares Y entonces, Rebeca, me... No te puedes sentar con nosotras ¿Qué? Sí, eres pobre Yo no soy pobre Yo me compré el iPhone número 2 ayer ¡Súper rica! ¡A la mierda! Tengo 2, 6, 5, 8, 9, 10 millones de dólares Ali, mira esto Un joven acaba de robar el banco ¡Yew, yew! ¿Pero por qué yo? Yo no hice nada Y es verdad, era un chico Eso es discriminación en 2020 ¿Qué puede ser? ¿La dejaron salir otra vez? ¿En serio? Nena, abre la puerta y ya ¿Qué? So, yo no tengo poderes No, estás ciega Mira a ver cómo los tengo ¡Hola, puertita! ¡Suelte de aquí, jodias fea! ¿Dóf? Ali es una rara sin poderes Se lo voy a decir a Abu ¿Qué me va a hacer ella? ¡Abu! Por favor, que sea normal Mama, I'm in love with the criminal ¿Cuán peligrosa es tu arma gemela? Pues... Tiene 9 Ay, amiguis, no va a funcionar Tú no llegas ni a un 3 Yo puedo ser mala Bruta no es lo mismo que mala Mírame Miss Dime Me voy del salón Ok A cortar clase Súper mala ¡Bum! Viste en tu cara ¡Ja! Eso no te hace mala Todo el mundo corta clase Esa es mi hija La que está allí La que está cantando ¡Sí! ¿Y ahora? Ay, pero ¿qué pasó? Esa es tu hija No, no, no Yo dije la baterista Sí Esa es mi hija You're done You're done ¿Cuánto me tocarán? ¿Cero? Uy, qué rara Yo tengo un millón Tengo un millón Hija mía Ya deja el show Yo tengo como dos mil Si te recuerdo Tengo cero No estás triste Sé feliz ¿Ah, sí? Ahora, respira Respira Te estás jugando Puedes respirar Respira Ay, no, no, no Puedes hacer algo Ali, mira a Brian Hola, Brian Error 100 años Perfecto No puede ser ¿Qué ca... ¿Eso fue el queso? No jodas, Julia Es bastante obvio, ¿no? ¡Uy! Ok, me voy a comer las papitas Pero son bien ¡Den la maqueta! ¡Me está jodiendo! ¡Llorando! ¿Qué te pasa? Que lo único que puedo comer es agua Pero el agua no se come ¡Perfecto! Ahora sí puedo comer Es comer Y eres una asesina ¡Ay, mis c... ¿Qué estás? ¡Eso no es un poder! ¡Eso es una maldición! Cariño ¿Cuántos millones ya tienes? Cero Debería ser más como tu hermano Como dice Sion Ya sé, amiguis Ya sé cómo gustar a la gente Y tener millones Voy a usar esta carita Que está aquí No creo que funcione ¡Hola! Hola ¿Ali? Nena, po, qué rara Vete para allá Adivinen quién se acaba de despertar Con 20 llamadas perdidas Y 10 mensajes de su ex Mi ex Voy a elegir El asesino Espérate, ¿por qué sigo siendo yo? ¡Ay! Yo no soy una asesina Yo soy muy buena Asesina y bruta Dijiste O sea, no entiendo No soy asesina Amigui ¿Qué? Escúchame No le digas a nadie Pero elegí el asesino, ¿verdad? Pero sigo siendo yo Escuchen todo ¡Alguien es una asesina! ¡Que no digas a nadie! ¡Alguien es una asesina! ¡Cuidado que te matas! ¡Ya! ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Todavía no entiendo ¿Por qué soy una asesina? Tú, levanta las manos 100% baby ¿Qué mierda? ¡Mamá! ¿Y el cargador de emergencia? Yo lo tengo, ¿por qué? Tengo 5%, voy a morir Eso no es una emergencia ¿Qué? Hermanito, préstame tu cargador No te lo voy a prestar ¡Me lo preste! Mami, Ali me dio ¡Ya me lo preste! Voy a morir Si no te mato primero Pues me estoy ya Pa, ¿me prestas tu cargador? Sí, cariño, toma Gracias ¿Una? Cariño, ¿cuántas palabras te tocaron? Dos ¡Ay no! Te tocaron dos ¡Se parece un dos esto! Puedo hablar ¿Puedo hablar? ¿Qué le pasa a esto? ¡Estoy grabando! Hola, amiguis ¿Cuántas palabras te tocaron? Cero ¿Solo cero? ¿Quieres más? Sí, ¿cómo? Habla ¡Habla! Ay, amiguis No puede ser Eres lo mejor Lo sé Hablen todo lo que quieran No va a pasar nada Se lo juro Miren Miren, todavía hablo Mira, si es verdad ¡Sí! ¿Verdad? Se murieron todos Ah, la mierda Ay, no, otra vez Espero que no sea Go Stop Go ¿Eso es vodka? Son las 8 de la mañana Pero tú estás tomando vino ¿Quién te habló, Emelie? ¿Estás preparada para el examen? ¿Había examen? Sí, loca Ay, ¿por qué está tan picante? Debe ser un mexicano Qué racista Ay, yo quiero que este día se acabe ¿Por qué está tan salado? No cu- Ma, necesito tiempo Ay, ya, deja el show No tengo nada Tengo como un minuto Ok, toma En serio Y a mí me dieron 69 años ¿Y tú, Ali? Yo tengo un día Pero empecé con un minuto Ay, pobrecita No ha tenido ni un novio Mi amor, es milag Te voy a dar el número de mi papi Para que tengas trabajo ¿En serio? Pues sí Sí, dámelo Aquí, eh Bueno, dice aquí Tú, te voy a dar mis años Se muerió No puede ¿Qué hiciste, bruta? Sí, pero esto está mejor Algo mejor que ser presidente Debe ser algo mejor No lo creo Sé que cogí la decisión correcta, Julia Ali, Ali ¿Qué pasa? Estoy haciendo algo Mira arriba Oye, vos Tú eres bien retarda, en verdad Sí, pero puede ser algo mejor Tipo, pero podíamos ser millonarias Solo piensa Ah Mierda, creo que la cagué Espera ¿Qué pasó? Olvídalo Te lo dije, ¿no? Te lo dije, bruta Uy, Dios mío Canca ya Ok, de verdad necesito Ya está pasando Oh Por lo menos añadió un dólar Tu alma gemela y tú Están ahorrando, ¿verdad? Sí, estamos Uf Tenemos mucho dinero Ajá ¿Cuánto tienen? Como siete mil ¿Qué te pasa a ti? Lo que es que está usando todo mi dinero Pero está aportando por lo menos No Ok Mucho mejor Ay, amigui Lo juzgué muy rápido Ahora tiene mucho dinero Ay, ya mismo tienes una mansión Me estajó Buen día, mami ¿Quién es Roberto? ¿Es tu crush? ¿Cómo su...? Solo fue uno B No se lo diga a tu padre ¿Qué? Hermanita, te tengo que decir algo ¿Qué? ¿Quién es María? No te incumbe Adiós Ven Amiguis Olis ¿Quién es un crush con Joshua? ¿Cómo supiste? Estoy enojada con Dios Ali ¡Un crush con Joshua! Hola, Brie Ay, está rara otra vez Pero, ¿y yo? Te juro, Julia Que te voy a matar con mi propia madre ¿Qué? No Cariño Acuérdate de escoger el más tiempo que puedas Por favor, no seas bru... ¿Qué haces? Vas a morir la estúpida Ese es el punto Hola, pa ¿Estás loca? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es el problema? El problema es que te vas a morir Todavía no veo el problema Pues no hay problema que te castille Vete a tu cuarto Pero se va a estar muerta en 30 minutos Ali, ¿pero tener tu jacket? No, no puede Pero si te quedan dos minutos ¿Y? ¿Qué ca... ¿Qué ca... Por favor, que es azul Blanco Por lo menos no es marrón Por lo menos no es marrón Ali, 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 Ali ¿Qué? ¿Quieres una banana? No puedo Mi color es blanco ¿No lo ves? Ah, pues quieres leche Eres mi hermanastro ¡Ew! Nena, la de vaca estúpida Odio esto No puedo usar ningún lipstick No tengo ninguno blanco Azul Esos de perdedores Rompe las reglas No pasa nada Azul o marrón Marrón Soy rara verde Ali, a la oficina Amor ¿Quieres ir para el mar conmigo? Sí, pero voy a llevar a mi mejor amiga Pero si sabes que me da mala vibra Ay, ya empezaste Es mi mejor amiga ¿Quieres ir o no? Ay, te ves bello No va a ser que se me va a reunir el maquillaje Oh my god Anyways Vamos a Victoria's Secret Sí, sí, vamos Ay, me encanta ¿Cómo se me ve? No te pregunte a ti Le pregunte a él Te ve bien Aleluya Sis, ¿qué te tocó? Café Pues a mi cebolla So damn En fin, algo bueno Ali English Así no se come Guau ¿No te acuerdas de mí? Irónico Ali, ¿qué hiciste? Le puse café al juego del maestro ¿Estás loca? Se puede morir No puedo respirar Se murió Puff Se desapareció Le puse arena a tu café ¿Por qué hiciste eso? Porque me quitaste a la Julia, zorra Hija de la... Eso, eso di... Yo no quiero vivir tanto Apenas quiero vivir ahora ¿Tú eres la de la entrevista? Sí Vente conmigo Ok ¿Qué tal? Si vengo un cuerpo afuera No fui yo No hay ningún cuerpo ¿De qué tú hablas? Caíste Hello Te estoy tratando de explicar el trabajo Sí, 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 dime Una noche a la semana Tienes que sacar a todos los hombres al paraíso Este es el trabajo de mis sueños Siempre quise matar a hombres Yo no dije matar estúpidas Pero... Vas a ser su chugar, baby ¿Qué? Tres tipos de personas Cuando reciben llamadas ¡Vamos! Que nada, te tengo que contar el bochinche Porque hace cuánto no hemos hablado Hace dos minutos Chica, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Por qué? Nada, que andas perdida ¿Qué? Sin chilling ¿Por qué? Solo quería saber cómo tú estabas Como tú sabes Pero mira, ni si ¿15 millones? Voy a vivir por siempre La inmortal ¡Ratata! Buenos días, mami Me voy a la escuela Cariño, ¿tienes muchos latidos? Sí, tengo un montón No te preocupes Voy a vivir hasta los 100 años ¡Qué bueno, cariño! Ali, ¿estás lista? ¿Lista para qué? Para correr las 100 millas Pero yo traje chancleta Eso no es excusa Hola Debería de hacer ejercicio, ma Espérate, porque ya no tengo tantos latidos de corazones Tristeza Amigui, ¿cuántos latidos tú tienes? Como 800 millones No voy a llegar ni a mi Más vale que no sea ningún mojeriego Porque yo estoy loca Me está Ay, no, mi alma gemela tiene tres Sueltuda El mío tiene más de mil Eso es mucho Eso dije Ay, no, tu alma gemela está loca ¿No hable mal de mi alma gemela? ¿En serio? ¿No tienes más nada que hacer? Jodio, bella ¿Alguien tiene una pregunta? Yo sí tengo una, profe ¿Hay una posibilidad de que pueda cambiar mi alma gemela? Esto es matemática Pero dijiste que sí teníamos una pregunta ¿De matemática? No de tu alma gemela Más, tengo una pregunta Más, tengo una pregunta Tú cuando conociste a mi padre ¿Era un mujeriego? ¿Qué? Es que, mira, dice que tiene más de mil Es un pu... Cariño, no, eso no significa eso Significa cuántas ha matado A la mía ¿Le vas a seguir hablando a mi novio? Ay, ya me dieron mi signo ¿En serio? ¿Qué te dieron? Soy un géminis ¿Géminis? Sí, ¿tienes un problema con eso? Nada Muy bien por ti Hola, amiguis Todas somos signos de agua ¿Tú crees que somos los mejores, verdad? Dije que somos los mejores Anyways, ¿y tu signo? Pues... Soy un ofiuco El que te come el culo Ay, le he comido mi culo ¿Qué? ¿Te gustó? No te escucho, ¿qué? Y van a chequear a los signos en la cafetería Oh, ok A los fiuco los matan ¿Qué? Otro día, otra maldición Vamos a ver Mmm, me gusta Eso no es una maldición Buenos días, cariño Buenos días, mami Ay, qué fea No sé por qué no se mata ya ¿Qué? No dije nada, cariño Ay, ya sé por qué su padre nos dejó ¿Qué me dijo? Amiguis, ¿te pasa algo? Nada, solo estoy cansada Ay, por eso la engaño al novio No sé Conmigo ¿Qué? ¡Yo no dije nada! Maestro ¿Cuál era la 37? Ay, está bruta otra vez Cuatro, Ali Cuatro Dios Con razón su padre la dejó Y se le movió Feliz cumpleaños para Si limpiaras tu cuarto como te dije Cállate pa ¿Qué es esto? Yo tengo un iPhone Pude tenerlo todo Dinero Poder Pero escogiste los audífonos No jodas, Julia Yo quería ser rica Sí, yo quisiera que todo el mundo me amara Pero no es así Amigos, miren, Ali Te amo ¿Qué carajo está pasando? Quisiera besarte ¿Qué? No, homo Bueno, sí, sí Espérate ¿Esto cumplió mi deseo? Mami, no te escondas Hay que arreglar esto Deseo que nadie me ame Espera Si no piensas en mí No lo quiero Claro que sí The fuck ¿Qué estás haciendo? ¿Quién? Mi alma gemela Sí, claro, tu alma gemela Para mi formación Sube cinco veces cada hora ¿Y cuánto tienes? 57 Celosa Pues no, porque yo tengo más de tres minutos No es una competencia Ay, sí, ahora no lo he Amiguis, ¿crees que sea Brian? Le pregunto Dale, dale, dale Brian, ¿qué piensas de Ali? Que está loca Mierda ¿Qué fue eso? Es que estornudé Eso no fue un estornudo Me tengo que ir Adivina quién vino Sí Qué jodía rara Perdón, perdón, perdón Ok ¡Ali! ¡Joshua! Justo ahora estaba pensando en mi prima favorita Mira, en verdad me importa un culo Espero que no sea mi mano otra vez Codo Mi codito Oye, ma, ¿has visto mi bulto? No, no lo he visto Si recogiera el cuarto y dejaras de ser una puer... ¡Aaah! ¿Qué carajo? Yo no quise Sí, yo tampoco te voy a querer matar Hoy es el día Hoy te voy a conocer Mami, quiero que te ponga un traje bien Pero... Cariño ¿Qué pasa, ma? ¿Para dónde vas? Fue a salir con mi alma gemela, me imagino Ah, sí, sí, me acordé ¿Me vas a decir por qué quieres que lo conozca ya? Todavía no Te amo, cariño Ok, ya estoy aquí ¿Dónde está? Mira hacia la derecha Hola ¿Qué? Vi no más a las enfermedades mentales ¿Qué? ¿Eso es posible? Las vacunas serán gratis ¡Increíble! Amiguis ¿Viste las noticias? Sí, las vi Por fin Por fin No voy a tener ni ansiedad Ni bipolaridad Ni depresión Ni OCD What the fuck? Nena, ¿qué más tienes? Pero últimamente he estado escuchando voces Nena, tú necesitas 100 vacunas No le hables así a Ali Exacto Ella estará bien loca, pero... ¿Qué? Grupo 1 a la cafetería Yo soy Grupo 2 Me toca mañana ¿Cómo te fue? Hello ¿Por qué todo el mundo está bien raro? Sospechoso Ali, te toca Ali ¿Yo? No jodas, si eres la última Pensándolo bien Yo soy alérgica al agua Si te vi comiendo hielo Eso es agua, estúpida ¡Técala! Qué estupidez Imagínate que me toque no al... Claro, claro que sí Ali, 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 Ali ¿Qué quieres? ¿Me puedes llevar para la escuela? Uy, vente Sí, claro ¿Pondré Bali con droga? Uy, ¿qué te hiciste? Te vi un... Ya, córtalo Ya tuve demasiado bien Ponte feliz, Joshua Te va a invitar a salir ¿Qué? No es Joshua, es Brian Brian es quien nos gusta ¿Quién te dijo Joshua? Ali ¿Quieres salir conmigo? Cancelado Borrado Pero Julia me dijo que... ¡Ay, viste! ¿Ru? ¿Cuándo fue? En Año Nuevo Maldita y jodida perra ¡No, yo no! Voy a asesinar Hola Hola ¿Y cómo tú te ves? Yo espero que tú seas flaca con el pelo rizo y los ojos marrones ¿Y tú cómo te ves? Pues... Yo espero que tenga unos ojos azules con el pelo rubio bien alto y que tenga el pito muy grande Qué casualidad si me veo Buenos días, ma ¿Cómo te fue con tu alma gemela? Perfecto Qué bueno, porque mañana se tienen que conocer ¿Qué? Sí, cariño ¿Por qué? Confía en mí, lo tienes que hacer Mira, mi mamá nos dijo que nos tenemos que conocer mañana Ya te quiero ver las tetas ¿Tú eres mi alma gemela? Sí Pero si eres un viejo Sí, pero soy rico y tengo una mansión ¿Qué tan grande? ¡Maya, ya llegué! ¿Ya lo conociste? ¿Me vas a decir por qué quería que lo conociera? Pues, es un viejo, pero es millonario Sí, ya se lo sé Y otra cosita más importante, es tu abuelo Obvio Mi amor, te elegí a ti, ¿tú me elegiste a mí? No, elegí a mi padre, obvio Sí, hemos estado, ¿cuánto? ¿Una semana juntos? Dime la verdad, ¿me estás engañando? ¿Con quién? ¿Con quién? No, fatal Mira, ya, 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 no llore Mañana voy a tratar de recordarte, ¿ok? Ok, toma este collar para que te acuerdes de mí ¿Pero qué es? Mi amor, te ves bien buena hoy ¿Quién eres tú? ¿Cómo que quién soy yo? ¿Y tu collar? ¿Qué collar? ¿Sabes qué? Me voy con otra más madura Ok ¿Y este collar? ¿De dónde lo saqué? Pa, alguien está tocando la puerta ¡Guau! ¿Para dónde vas, papi? Pues, voy a una cita ¿Quién? Hola ¿Qué? Buenos días, cariños Buenos días, ma ¿Por qué tienes un uno en tu frente? ¿Qué? Estás viendo cosas, lávate la cara Ok Oye, ma Y para que no me despertó hoy Él está durmiendo Y todavía veo un uno en tu frente Nena, que necesitas un psicólogo Anyway, voy a despertar ¡No! Te dije que está durmiendo Ok ¡Brián llegó! Hola, Bría Uy, está rara otra vez ¿Por qué tienes un tres en tu frente? Yo no tengo nada ¿De qué hablas? ¿No ven un tres en su... No, no lo vemos Estás loca Son tus unos mentirosos ¿Me estoy volviendo loca? Oh, no Hola, amiguis Hola, amiguis ¿Te dibujaste un... ¿Sabes qué? Nada, nada Salte del medio Déjame quieta, Luis ¿Por qué tienes un 69 en tu frente? ¿De qué? De muerte Baby, tú y yo no somos iguales Tú tienes que rogarle Pa' que te testé A mí me le llega el trabajo Aunque lo niegue A mi... Julia, no vas a creer lo que me pasó Acabo de apretar algo ahí Pero no sé qué fue Chequete si funciona con mentiras Pues miénteme Definitivamente no te quiero comer la boca No fue Espérate, ¿qué? Ay, ya me tienes alta Deja la mierda, jodía, estúpida Ok, no son insultos Tu pelo se ve bellísimo Ay, no es la verdad tampoco ¿Y quién te dijo que es la verdad? ¿Qué? Hola, Brian ¡Jodía, puta! ¡Deja de coquetear la coño! Ya sé lo que es Hermanita Vamos a ir afuera Y me vas a seguir metiendo con algo, ¿ok? Ay, mi sueño se volvió realidad Amigos, es que hoy yo me levanté y dije Drama Mi vida, drama Yo, drama Vamos a hacer drama Una vez De ¡Dia! No es tan raro El mío es una S Y el mío es una L El mío es Brian ¿Quién te preguntó? Debe ser Bruno ¿Qué dices para el rato? Hoy es el día Hoy voy a confirmar que Brian es mío ¡Briana! Me tocará Rosa Verde El verde no existe Ok, rosa significa millonaria Azul significa inteligencia ¿Entonces qué es verde? Hola, ma ¿Qué color es ese? Lo sé El verde no existe Espero que sea algo bueno A mí me toca el azul Soy mejor que tú ¿Viste ya? Hola, amiguis ¿Por qué traes tu pelo así? Es que me gusta así Ajá ¿Qué color te tocó? Ok, pero no se lo digas a nadie Ali, te tienes que ir corriendo Pero a mí no me gusta el cardio Llena, te van a enviar con el diablo El diablo Literal, te van a enviar A mí me dicen Amiga, bájate esas nubes Que te crees influencer Y yo les digo Yo soy influencer Yo influyo a todas mis amigas a putear Dafa A mí me dice Tranquila, baby El calma te llegará Algo peor que tú A mí me llegó hace tiempo ¿Qué ca... Má, ¿sabes lo que es esta marca? ¿Sabes lo que es? No Ok Bueno, si me dejas ir para afuera Le puedo preguntar a la gente, ¿no? ¡No! No vas a salir Pero solo quiero ser normal Chora Cariño, ¿estás bien? Sí, ma Ay, ya, ponte feliz ¿Sabes qué? No, no estoy bien Nadie me detendrá Eres tú Lo sé Eres la princesa ¿En serio? Vente conmigo Mi amor Ni hetero Ni lesbiana Bi Bipolar Vamos a ver ¿Qué debería estudiar? ¿Y esto por qué no sirve? Ok, ahora Vamos a ver Pero si yo no sé cantar Ok, vamos a ver Perfecto Ojalá sea rosada ¿Y mi marca? Se supone que tengo una marca ¿Dónde estás? Nadie lo notará Perfecto ¿Se ve real? Claro que sí se ve real Hola, amiguis Viendo ¿Por qué me estás mirando? Nada, es que te ves diferente Me gusta tu maquillaje Ay, gracias Espérate Tengo maquillaje puesto ¿Y a ti qué te pasa? Ese chico estaba coqueteando conmigo Nena, se estaban riendo de ti No Claro que no Sí, nena Por lo que tienes en la cara Esto Esto todo el mundo lo tiene Lo de la marca es mañana, estúpida Oh, mierda Una mierda muy buena Julia, en mi teléfono Tengo que decirle a todo el mundo Que tengo respiraciones infinitas Se van a abrir de la envidia Eso es malo ¿Por qué es malo? Porque literalmente es una maldición Maldición, maldición Mico Qué jodía rara, nena ¿Qué tú haces? Tengo respiraciones infinitas El que puede, puede Y la que no, no Eso es malo ¿Por qué es malo? Ya verás Ok ¿Qué? Me puedes pasar respiraciones Puedo morir Ahora no es una maldición, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te lo voy a dar, pero por pena Gracias Uno Qué tosada mierda Te lo dije Buenos días, mami Buenos días, cariño Estoy viendo esto bien Voy a morir Ya era hora Cinco horas más Y puff No más yo Bye, bye Cariño, ¿quieres ir al trabajo hoy conmigo? Sí, ¿por qué no? Mucho mejor que morir en la escuela ¿Qué? Nada Ya es tiempo ¿Por qué no me morí? ¿Por qué te ibas a morir? Porque decía que me quedaban 10 horas Sí De tu cumpleaños, estúpida Antes que la hija te tengo que contar algo ¿Qué necesitas decirme? No es nada bueno, te lo voy a advertir Ok, pues avanza Yo soy la razón por el que padre te sacó del testamento y eres pobre ¿Qué? Le voy a dar a vivir Pero por qué vas a correr, hija de la gran puta Porque yo todo Por perra Hola, mi amor ¿Qué tú haces aquí? Puede ser que sin querer te las pegue Ay, qué lindo Solo fueron 10 veces Se murió Hoy le dije a mi novio que su ex estaba bien buena Y me preguntó ¿Cuál de todas? Y yo le dije Yo No, no, no Cariño, ¿estás bien? Sí, todo está bien ¿Cómo voy a ser un demonio? Soy un ángel Ay, creo que sí soy el demonio Tengo que esconderlo ¡Perfecto! Hermanita, ¿qué te tocó? Soy un ángel Yo también soy un ángel Yeah ¿Me das queso? Suelma Qué malo fue eso Soy una mala persona Hola, Brian Ay, no otra vez esta estúpida Ya me tienes alto ¿Qué carajo es eso? Eso no hay ningún demonio ¿Qué es esto? Es toda la gente quien te hizo daño Tú eliges quién vive y quién muere ¿Lo puedo matar a todos? No, así no es Ah, no se vale Amiguis, yo sé que te robé dos novios Pero por favor No merezco morir Como Maddie le tuvo que hacer a Cassie Bye, bye, perra Yo sé que tú me odias Pero no merezco morir Ajá Ay, nena, ni siquiera sé qué te hice ¿En serio? Me pegaste en los cuerdos nueve veces Pero yo no lo hice a propósito Ah, sí Ok, ¿quién sigue? Lo siento, pero te tengo que contar algo Hermanita ¿Qué tú haces aquí? Pues... A mí un número no me define ¡Ali! Hola Me tocó un ocho ¿Y a ti? ¿Y a ti? A mí no me importan esas cosas ¿Qué te pasa a ti? Me tienes que decir tu número ¿Por qué te importa tanto? Porque soy tu novio, claro Ok, soy un dos Deberíamos de romper Escucharon, Ali es un dos Qué bochorno No, ya, 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 ¿qué? Te tengo que decir algo Dime Mañana todos los números van a ser públicos ¿Qué? Ali, te cambio estas paletas por el agua ¿Estás segura? Casi me la acabo Sí, estoy segura, toma Ok ¿Qué carajo le pasa a esta tipa? Mierda, cricot Mía, ¿quieres cambiar conmigo? ¿Qué tienes? Una paleta Yo estoy buscando el iPhone 13, lo siento Julia, ¿quieres cambiar conmigo? ¿Qué tienes? Una paleta Nena, si eso no vale nada ¿Y qué tal dos? Loca, ya se tiene tu saliva ¿Qué te pasa? Ni que las paletas tuvieran veneno No sé por qué nadie las quiere Yo, yo, yo la quiero ¿Qué tienes? Esta caja, pero la tienes que abrir cuando llegues a tu casa Ok Toma ¿Pero por qué carajo la chupaste? ¿La quieres o no? Me encantan las sorpresas Tres, dos, uno ¿Qué mierda? Ok ¿Qué? Ya voy Cariño, necesito que avances Un segundo más Mierda Ali, necesito que abras la puerta ahora Mira mamá, es una presa Claro que lo ves, cariño ¿Por qué estás tan rara? Nada, es que estaba un poco nerviosa Solo eso ¿Por qué estarías nerviosa? Todos somos presas en la casa Vete a bañar Mami, mira esto Ay, pero mira qué bella mi princesa ¿Qué es eso? Eso te enseña quién es tu alma gemela, cariño ¿Y por qué dice que mi alma gemela es un príncipe? Eso es imposible Tú no eres una princesa Pero no me acabas de decir Necesito que le cambies el alma gemela Te voy a pagar lo que sea Pero por qué Mira, te lo hago hasta de gratis Esa princesa no puede ser Mamá, ya tengo 16 años Y ni siquiera tengo una alma gemela Te llegará pronto, cariño ¿Estás segura que no me tocó uno cuando era chiquita? Ah, no Hola, mi hija No te puedes sentar con nosotras Ni alma gemela tienes Eso no es ni una cosa Pues ahora sí lo es Así que vete Mira, en verdad necesito tu ayuda Porque yo soy fea, pero no pa' tanto ¿En verdad no tengo una alma gemela? Pues aquí dice que es un príncipe ¿Qué? Dos ¡Dile ya! ¡Au! Ay, no creo que hubiese sido volar No joda, en serio Léete esto, ahora Ay, yo no quiero leer Esto es inútil Yo intenté todo Leí todo Y todavía no tengo superpoder ¿Cuál es el punto? Porque esto solo me pasa a mí Hermanita, ¿cuál es tu poder? Pues todavía no sé, hermanita ¿Qué loser? ¿Qué me dijiste? ¿Qué? Con tus orejas de elfo Elfo Yo no dije nada Ay, no, yo dije, hermanito Estaba franiendo Tus orejas son muy bonitas Y muy puntiagudas ¡Mamá! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te pasa por malcria? Le dije que lo sentía Con razón, tu padre nos dejó ¿Qué? Nena, yo no he dicho nada Ay, ya sé cuál es mi superpoder Tú, la elegida ¿Quién? ¿Yo? Vente conmigo, rápido ¡Au! Y él va a ser tu entrenador Hola, Superman ¿Qué carajo tiene esta loca en la nariz? Y está normal ¡Ali! Te tienes que leer todo esto Ay, no, brotó mucho para leer ¿Quieres saber qué poderes tiene o no? Ya sé cuál es Volar No creo Es volar ¡Sí! Tres, dos, uno Espérate, espérate Tres, dos Espérate Tres, dos ¡Nena, yo! ¿Eso es todo lo que se va a llevar? Sí, eso es todo Son cinco mil ¿Cinco mil? Ajá ¿Por un cantalechuga? ¿Sabes qué? Puedes coger esta lechuga Y metértela por el cubo ¿Y cuánto vale esto? ¿Diez mil palabras? No, son cincuenta mil ¿Qué carajo haces? Tú tienes que pagar por eso No lo creo No puedes irte con la cebolla Eso es robar Mírame Mira, no me pagan lo suficiente Estúpida, si robas te quitan palabra ¿Qué? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Hola, novio ¿Quién carajo envió a esta fea? Yo pedí a alguien como Kylie Jenner ¿Qué te dijo? ¿Para dónde tú vas? Para tu cuarto Tengo sueño No, hell no Tú vas a la sala Jodia, fea Esa mía Esa mía es la funerrata No Hasta aquí Hasta aquí No, mi amor Es que ya yo soy rica Llorando Pero rica No Porque todavía no tengo dinero en el banco Ah, no Este sí me salió Leal No Mira, niña ¿Qué pasó, amiguis? Todos me las pegan Todos Y este no Este Me va a dejar pobre a mí Pobre Mira, tú no has hablado con ninguna chica O alguna amiguita O una prima No ¿No? ¿Para qué yo quiero hablar con nenas? Anyways Ay, yo sí ¿Qué tú haces besando a Luis? No es lo que piensas Bueno, si estás pensando que soy gay Pues sí Ay, no No, otra vez Miss Dime ¡Para detención! Mi madre me va a matar ¿Estás haciendo las tareas? ¿Cómo sabes? No importa Pero ten cuidado Ok ¿En serio? Ya sabré que nadie los completa Pero yo quiero Como será mi alma gemela Te estuve tratando de llamar más de 10.000 veces No contesta Y también me llaman de la escuela Que te metiste en problemas ¿En serio? Es que lo que pasa ¡Lo que va a pasar! Yo no puedo hacer eso Yo no le gusta a nadie Nuestro matrimonio es el mejor Nos amamos tanto ¿Por qué no dejas las mentiras? ¿De qué hablas? ¿Por qué no le dices Cómo te acuestas con tu hermano? ¡Mira! ¡Julia! ¡Esos no son para ti, Julia! Una maldición Invecibilidad ¿Qué? ¡Buenos días más! ¿Por qué grita? ¿Quién está hablando? Ah, sí, verdad Espérate Hola, amiguis ¿Alguien está lista? Para la broma, ya Ah, ¿verdad? Eso no voy Va a estar bien gracioso La maestra viene por ahí ¡Escóndense! ¡Error! Porque soy perra Y me desaparezco ¿Cómo sabes que le voy a ganar? ¡Mira, cállate ya! Ok, ¿qué vas a hacer? No estuvo malo ¡Miren, Ali me besó! ¡No es cierto! ¡Miren, Ali se volvió lesbi! ¡Claro que no! ¿Pero besaste a María? ¡Ali es lesbi! ¡Lesbi, lesbi, lesbi, lesbi! Soy lesbiana ¡B***! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¡Ni al más gemelas, María! Les tengo que cambiar Es posible hacerlo ¿Cómo? Pues tienes que matar ¿Qué pasó? ¿Ali? ¿Estás bien? ¡Mami, mami, mami! ¿Qué haces? ¿Qué pasa, Rebeca? ¿Sabes que si dices tu nombre es prohibido Se muere la persona, ¿verdad? Jodía bruta ¿Qué? No puede ser Yo acabo de matar a mi madre Tristeza Bueno, si yo no puedo tener a mi madre Tu madre no te puede tener a ti ¡Rebeca! ¿Qué es? Se muere No puedes hacer eso No, Julia Dime ¿Por qué? Porque obviamente está mal ¿Yo? ¿Te refieres a Ali? Asesina y bruta Lo que faltaba Ups ¿Qué es eso? Para ver si te desapareces o no ¿Cómo que desaparecerme? Nena, pues morir Ay, mi jodida ¿Pero tú has hecho algo malo? No es que yo sepa Mira, yo voy a votar para que te quedes Eso no cuenta, tú eres mi mai Hermanita Vas a votar por mí, ¿verdad? Claro ¿A quién más le voy a robar la ropa? ¿Qué? Ali Hola, amiguis Vamos a votar para quedarnos nosotras, ¿verdad? Sí, claro Pase lo que pase No te acerques a Julia Lo sé Esa tipo está loca Está coca Hola, zorra ¿Qué? Voy a votar para que te mueras Yo no te he hecho nada a ti ¿No besas a mi novio? Yo no lo besé Él me estaba ayudando a respirar, ¿ok? Vamos a ver si te ayuda de nuevo ¿Un 10? Claro que sí Público Duh ¿Quién lo pondría privado? Hola, chicas No te puedes sentar con nosotras ¿Por qué no? ¿Porque eres un 10? Como quieras no me quería sentar con ustedes Jodias celosas Estudiantes, repórtense en la cafetería Es hora que me chequen el número Siguiente ¿Qué número? Un 10 Por favor, no se ponga celosa ¿Por qué me pondría celosa? Porque soy un 10 Duh El diablo tiene a la gente más fea ¿Qué? A la mierda Mamá, tiene un mosquito en la cara Hija de la mierda Ali, ¿qué te pasó en la cara? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Ay, no Lo siento, María Me las va a apagar jodias zorras Hija de la mierda Ella me dio primero Sí, por zorras Las dos a detención No Miren, le partí la cara a la zorra esta Así Vamos a ver Dale, vamos Mierda ¿Estás lista? Sí, estoy más que lista Tres Dos Uno Un uno Esa es una L, estúpida Sí, bueno Tiene más sentido, ¿no? Ay, no Pero yo quería que fuera Brian Perfecto Loca, eso no es ni el mismo color ¿Quién te llamó? El mío es una L Probablemente Luis ¿Cuál es el tuyo, Ali? El mío es Brian Eres una mentirosa Porque yo tengo una B No Lo que yo digo es cierto Enojada ¡Ali! ¡Para la oficina! ¿Qué? Me notificaron que las dos tienen la misma letra Sí El mío es Brian No, es mío No, perra Ok Anyways, vamos a chequear la letra en los brazos ¿Qué? Ali Soy yo, Ali Bueno, soy yo, tú Bueno, del futuro Del futuro, sí, claro ¿Dónde están las cámaras? No es una broma Para que nuestro futuro se ponga mejor El mismo viejo me lo dio a mí ¿Para que se ponga mejor? Sí ¿Tú estás diciendo que nuestra vida no se pone mejor? Tristeza Escúchame, vamos a hacer un trato ¿Cuál trato? Te voy a decir lo que vas a hacer para que el futuro cambie Ok Por lo menos soy inteligente en el futuro Má, encontré esto No le puedes decir, te va a enviar lejos ¿Qué pasó, cariño? Los encontré en el cuarto y funcionan muy bien Qué bueno, ya tienes audífonos nuevos Ali Hola, amiguis Iu, ¿por qué estás usando esos audífonos? ¿Qué tiene malo eso? Tienes que dejarle de hablar ya Pues que es 2022 y te ves ridícula Cuando cumplas 18 vas a recibir un nombre, por favor No pongas a la familia en ridículo Mira, ma, saque una A Un no 28 que quiere ser, bruta Este nombre debería ser perra ¿Qué dijiste? ¿Qué? Nada Hola, amiguis ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Mi nombre es una asesina porque maté a mi hamster sin quererlo afloche por el inodoro ¿Que lo aflochaste por dónde? ¡Esa es mi novio, nervioso! Ah, eso me dolió ¿Por qué sigue ahí? Ma, ¿qué es esto? Para ver cuánto tú le agradas a cada persona ¿Y por qué hay un 6? Ay, ¿cómo te lo explico? Esto es un accidente, pero tú no jodes mucho, así que... Hola, aquí tu psicóloga Sí, sí, una cita para hoy mismo, creo que me quiero matar Ay, cariño, yo no tengo espacio hasta el año que viene No entendí qué hago entonces, ¿me mato o no? Hola, Ali Hola Solo quiero decirte que me encanta tu pelo Gracias Yo también lo quisiera así y tus ojos también son bellos Me tengo que ir ¡Ya! Ali, toma tu examen, reprobaste ¿Pero por qué? Porque eres una bruta Pero esta está bien No, la ecuación no es así Pero es la misma No me importa, estudia más Hola, chiquis ¿Por qué siempre me llamas chiquis? Porque eres mi mejor amiga, obvio Ah, por eso es un 10 de 10 Pero ¿por qué el tuyo todavía sigue cargando? ¡Me tengo que ir, bye! ¿Por qué hay un queso arriba de mi cabeza? Porque si te lo comes te dan dinero ¿En serio? Voy a ser rica Ay, pero ahora tengo sed Voy a tomar alcohol No puedes, si comes otra cosa o tomas otra cosa vas a perder dinero Por fin ¿Qué perdedora te tocó, Dunkin? Por lo menos estoy haciendo dinero Pues mi amor, para tu información, a mí me dieron más dinero que a ti Ay, yo pensé y dame otra cosa ¿Por qué? Necesito tener más dinero No puedo dejar que Julia gane Leche No puedes tomar eso Eres alérgica, estúpida No me importa No puedo dejar que ella gane Loca Me acabas de enterar Que mi hermano es adoptado Ay, que mal por él Lo sé Ali Hola, Ria No, no Solo fue un desafío No te emociones ¿En serio? El amor de mi vida es mi hermano ¿En serio? ¿Ah? Ah, mierda Yo soy la adoptada Ma, tengo que hablar contigo Ahorita, cariño Que mi hermano está aquí Hola, Ali Por favor, que no sea tan malo ¿Qué significa eso? ¿Voy a morir de vieja? Ay, no Me quedan muchos por vi Ali Hola, amiguis ¿De qué te vas a morir? Pues voy a morir de vieja ¿Y tú? Pues de un accidente de carro Ay, no Qué mal Ni tanto Pero nada, me voy ¿Dónde vas? Tenemos clase Es que voy a coger mi examen de manejar Manda suerte Buena suerte con eso Dicen que la nueva maestra está loca Ay, ya viene por ahí Buenos días Dígate de puta madre Bueno, por lo menos no es un cero Pero cuatro negativos es peor que un cero ¿Qué es por? ¿Y tú cuántos tienes? Tengo dos Ay, perdona Señorita popular Perra De verdad Gracias por eso A la orden Qué fácil Solo tengo que hacerle favores a la gente Duh Ey, yo ¿Por qué hay tanto? Yo no he hecho ningún favor ¿Qué es esto? Ali, Ali, mira esto Me voy a matar Me voy a matar Hoy hay examen sorpresa Sí Zorra ¿Qué me dijiste? Zorra Zorra, zorra, zorra Zorra ¡Para detención! Ay Mal, ya llegué ¿Y cómo te fue en la escuela hoy? Bien También te fue Que me llamaron de tu escuela Mejor corre ¿Por qué mi vida tiene que ser tan difícil? Hermanito ¿Qué? ¡Puerca! Yo soy tu hermano Eres adoptado ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué pasa? Sé que odias esto Pero quiero amarme a mí misma Nena, ¿pero qué tú crees que yo hago? Yo no hago milagros Pero eres la reina del amor Eso sí es cierto Pero yo no hago milagros Perra Ok, vamos a intentar Porque es que Si yo fuera tú Hasta yo me mato Vamos a ver lo que tengo aquí Para ayudarte Esto no Porque lo necesite ¡Que no me voy a matar! No Ok Eh Ah, mira Lipstick Vamos a ver Ay, qué feo Como te dije No hago milagros Ok, mientras pueda decir más de una palabra Estamos bien Estamos bien En serio Má, me veo mal Ali, dile a tu hermano que se ve bien Te ves como mierda Te lo dije Discúlpate con tu hermano ahora Lo siento que te veas como mierda ¡Al otro albor! Ali ¿Qué carajo te pasa? Lo siento, creí que me ibas a dar como a Jenny Nena, no, acércate Nena, hueles a mierda ¿Por qué lo dices al frente de todo el mundo? ¿Qué te pasa? Hueles a mierda, de verdad Hola Hola, Brian Te voy a dar una oportunidad ¿Quieres venir al prom conmigo? ¿Cómo no te dirás que no? Quisiera oler tus panties ¿Qué? ¿Qué jodias raras? Yo no sabía, eres una jodias... ¿Estás bien? No quiero hablar de eso Me voy por la capa Pero son las 4 de la tarde ¡No me importa! Creo que la maté No, en serio Ok, pero yo me trato de engañar Dime, ¿qué te hizo? ¡Me dio carne! ¡Me dio carne! Yo soy de las veganas por 10 años ¿Tú estás jodiendo? Rebeca te estaba ayudando Yo me voy a matar inocentes por un reto ¿Y Rebeca? Oye, ¿sabes cuándo es el funeral de Rebeca? Creo que hoy, cariño Ok Hola Hola Tú eras amiga de mi Rebeca Súper amiga O sea ¡Qué mal! ¡Ay, no sé! ¿Dónde estás? Ya la pusieron atrás Sí, te voy a dar mi peca ¿A quién? Sí, cumpliste la tarea ¿Cómo? ¿Qué te importa? Ay, no Qué mal Por ella Hola, amiguis Ay, amiguis Tengo un carro nuevo Me guste Yo también Aunque mi madre se lastima un poquito Pero está bien ¿Qué dejaste a que tu madre se lastimara Para tener un carro nuevo? Pues claro ¿Quién no lo haría? ¿Quién hace eso? Hoy hay examen sorpresa Mierda Mmm, como que le faltan algunos cuantos por mal cría Y mi cartera ¡Enojada! ¿Dónde está mi cartera? ¿Cómo voy a pagar el Uber para casa? Una gripe no le va a pasar nada ¿Y esta qué quiere ahora? Hello Hermanita, tienes que venir a casa Algo le pasó a mamá ¿Qué le pasó? Ok Eso fue raro ¿Por qué todo me pasa a mí? Hello, Bría Ay, estás rara otra vez ¿Qué quieres? Me gusta Ay, nena Fog Tú eres fea con co... Ali ¿Estás bien? No quiero hablar de eso Esto va a sonar raro Pero me podrías golpear No sabía que te gustaban esas cosas ¡Solo por... Cabrona, ¿qué carajo te hice yo? Quiero otro besito, mami ¡Aléjate! Julia se va a morir cuando lo sepa Julia ¿Qué? Adivina qué Solamente me queda una tarea para ganarte Y ser millonaria, claro Mira arriba No creo que me ganes ¿Tengo que matar a mi mejor amiga? Ok Pero Ali, tú no eres asesina ¿Quién dijo? ¿Huh? ¡Profe! Hola, amiguis Mira lo que te traje Un Starbucks Toma, para ti ¡Gracias! ¡Qué rico que tiene! Pues tiene... Leche de almendra Chocolate Café Un poco de veneno ¿Qué fue lo último que dijiste? Un poco de veneno ¿Qué? ¡Perros! ¿Qué me llamaste? ¡Se murió! Por malagradecida Baby ¿Cuál es el reto? Buenos días, cariño Cabrona ¿Qué me dijiste? ¡Pendeja! Dímelo otra vez Eres una hija de la gran puta ¿Sí quieres morir? Creo que ya la perdí ¿Qué hiciste qué? ¿Cuál es el próximo? Ay, no Julia Dime ¿Te puedo besar? Haría lo que sea por mi mejor amiga ¿Quieres otro besito más? ¿Qué? No quiero volver jamás en la vida A experimentar algo así Ok Esto me ha sentido más fácil Vamos Cariño, ya Papi, tenemos carne nueva ¿Qué carajo fue? Ah, el sentido Va a ser un poco raro Ya vi Ya es raro ¿Por qué? Loca Puedo oír todo Todo y de cerca De cerca ¿Y qué escuchaste? Pues estaban hablando algo ahí de carne nueva o algo así Puede ser nuevo en la escuela Probablemente Papi, ponte en cuatro y abre esas piernas Uy, fue malo Voy a tener pesadillas Voy a tener pesadillas Diablo, cuando te abrazas pieles No toquen mi culo Señorita ¿Sí? ¿Qué fue eso? Es que todo una pesadilla No puedes dormir en clase Ali, ¿estás bien? No Creo que mi alma gemela está en la cárcel ¡Se le cayó el jabón! ¡Cójanlo! Créeme, qué bueno que no me tocó tacto hoy Qué bueno Es que ya no quiero ni verlo Oh, eso me hace como una maldición Hoy va a ser un buen día ¡Ali! Te ves bien, bien bella Se muerde Sabes que soy tu hermana, ¿verdad? ¿Y eso qué? Dame un besito ¡Un besito! Hola, amiguis Hola Ay, estás bien buena Quiero chuparte esos dedos ¿Qué haces? Mostrándote mi amor Quiero chuparte esos dedos ¡Salté! ¡Brillan! ¡Brillan! Ay, no Hola ¿Quieres salir conmigo hoy? Me encantaría Déjame chuparte esos dedos Te busco por la noche ¿Sí? Cariño Hola, mamá Me voy para mi cuarto ¿Por qué te tapas la cara? ¿Por qué? ¡No! No quiero que te enamores de mí Yo dudo que me enamore de ti ¡Laria! No puede ser ¿Qué hiciste, bruta? Sí, pero esto es algo mejor Algo mejor que ser presidente Sé que es algo mejor ¿Y si no? ¡Sé que estás ir a decir! ¡Ali! ¿Qué? Mira para arriba Oye, vos, pero qué bruta Sí, pero puede ser algo mejor Podemos ser millonarias No piensa No piensa tú Creo que la cagué Espera ¿Qué pasó? Olvídalo Está cargando Te lo dije ¿Verdad que te lo dije? Mierda Ok, so ¿Todo esto fue tu culpa? ¿Por qué? Porque yo soy la reina del universo Arreglalo Te juro que si no lo arreg... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Que yo sepa, controlo todo lo que te pase Ah, muy calladita ahora, ¿no? No, ¿sabes qué? Porque eres una mala mejor amiga ¿Mejores amigas? Jamás Lo voy a decir al presidente Lo controlo Al FBI También los controlo Al CIA Estúpida Estúpida Controlo todo Mierda Ok, mira Te voy a ayudar Si me haces un favor Ok, ¿qué quieres que haga? Bueno, pues yo... 50 millones Para completar solo una tarea ¿Cuánto? Eso significa que la tarea va a ser imposible A nadie le importa, Rebeca Yo soy vegana Soy literalmente vegana Porque esa sería mi tarea Nena, solo es carne Yo he sido vegana por 5 años, Rebeca Yo no voy a dejar que una estúpida tarea me cambie En serio Tengo mucha hambre Toma esto, es súper vegano Gracias, Rebeca ¿Tú querías que yo comiera carne? ¿Locas? ¿Son 50 millones? ¡Yo soy una asesina! ¡Ya lo puedo jodió, puerco! Pero... Si tú eres mi maestro Yo te compraría lo que esté ¿Qué? ¿Me vas a comprar a mí un chicle? Soy millonario, pero vine aquí a encontrarte, mi amor Ay, ya, sí Se vale soñar Eso sí es gratis Hola, ma, ya llegué Hay que hablar, cariño Dime Pues llevo como 8 meses sin pagar la renta, so So, ¿nos vamos a quedar en la calle? Sí Lo podrías decir Y tú, sugar dad